Con un diálogo de saberes, quereres y haceres con mujeres de los pueblos mayagnas y misquitos de Siuna, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense en el recinto Las Minas conmemoraron el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La idea de este espacio, además de conmemorar, es tener proyección a futuro, es decir, darnos cuenta cómo hemos venido avanzando en nuestra filosofía, en el trabajo de fortalecer la identidad indígena de las muchachas y muchachos que estudian en nuestra universidad y cuáles son los retos o desafíos que aún tenemos para trabajar en función de esa reivindicación de la identidad de los pueblos indígenas. Es compartir esa identidad para no ir perdiendo, más bien ir fortaleciendo, reatabilizando toda esta identidad porque forma parte del Estado de Nicaragua también esta cultura, hace fortalecimiento para los pueblos indígenas y también resaltar la importancia que tiene. Es importante la conservación de los conocimientos ancestrales, ¿verdad? Eso es importante porque yo estuve en un panel hace poco con una gente de Argentina y las medicinas y los conocimientos ancestrales, como yo trabajo en el Ministerio de Salud, voy a hablar un poco de salud. Ahora con el COVID-19, decía que los conocimientos de las plantas medicinales y las plantas tradicionales, decía los expertos de Argentina, que jugó un papel muy importante, dice, en la salud y en la conservación de la vida misma de la población. Conmemorar este día para los pueblos originarios es de suma importancia, ya que se hace necesario que el estudiantado conozca la identidad de los pueblos que forman parte de Nicaragua. Los conocimientos que nosotros tenemos como mujeres hay que ir transmitiendo de generación en generación y a fondo tienen que conocer las jóvenes de hoy, que en este caso que están dentro de la universidad multiétnica, ¿a qué se refiere la identidad cultural? La transmisión y la conservación de la lengua materna puede ser de indígena, mestiza, inglés, eso es muy importante porque en la actualidad hay pocas, pocas personas que conservan su identidad, entonces es importante la conservación y eso está en la responsabilidad de las madres, de las mujeres, porque la mayor parte del tiempo las mujeres pasamos en la casa y cuando el niño nace dicen que su primer lenguaje es el español y si yo estoy embarazada, el primer lenguaje que le transmito a mi hijo es mi lengua. Huracán Las Minas viene trabajando en el acompañamiento de los territorios indígenas con la estrategia del gobierno y de la universidad en el campo. Nuestra universidad Huracán, desde nuestro modelo, tenemos dentro de nuestra misión y misión, desde su marco filosófico, el acompañamiento a los pueblos indígenas. Por supuesto para nosotros celebrar hoy, junto a los pueblos originarios, Mayagna, Miskito, que existen en el territorio de las minas, es un compromiso más desde nuestra universidad. Acompañamos en la restitución de los derechos, por ejemplo, tenemos la universidad en el campo, en donde ofertamos la carrera de educación intercultural bilingüe para los pueblos indígenas Mayagna-Panamasca en el territorio Saunías, en la comunidad de Musawá. De igual manera, en Prinzapolca atendemos el grupo indígena originario Miskito de todo el territorio. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.